Papi mío que estás en los supercielos Santificadísimo mil veces sea tu nombre Venga a tu reino nosotros porque sí es tuyo, ¿verdad? Haz tu voluntad, o sea, así como en el cielo igual en la tierra ¿Sabes cómo, no? Perdóname por esas cosas que a veces hago que... O sea, no, perdón Nada que ver conmigo, no sé qué me pasa, un mal viaje ¡Qué oso! Así como yo perdono a los que me hacen cosas en mal plan Y con todo el envío del mundo O sea, bola de losers Bendice a mi prójimo, a mi papi, a mi mami, a los malacopa Al niño que me gusta, a los mataditos y a todo el proletariado Nacos, cholos, feos, pelusa, gatiza, chusma, perrada e indiada Etc, etc Que me rodean No dejes que caiga en tentación Porque, o sea, tú sabes que el diablo es malísima onda Y me quiere hacer cosas que yo ni alcanzo Pero la carne es débil, ¿no? Para nada dejes, o sea, porfis, porfis Que se me pegue lo naco Enséñame a ser tan nice como tú Porque tú eres el reino, el poder, la gloria O sea, eres de otro nivel Tú aquí y el satán por allá Y además eres hiper cool O sea, sí me entiendes, ¿no? Porque, madre, contigo todo fresh Gracias por todo, vales mil Eres súper buena onda Siempre estás in never change Santo eres por siempre, amén, ¿ok? Sale, bye, besitos, te cuidas En el nombre del papi, del junior Palomita buena onda, amén